Margarita, ¿no le da vergüenza estar aquí? Debería sentirse avergonzada. Tranquilo, amigo. Al final aquí todos somos ciudadanos. No, pero yo le estoy preguntando. Le pregunto directamente. ¿No le da vergüenza? Bueno, ¿y me deja responder? Claro, ¿no le da vergüenza? No, fíjate que lo que yo he visto es realmente un esfuerzo ciudadano conmovedor. A lo mejor no estás de acuerdo, a lo mejor piensas muy distinto a nosotros, pero de verdad sí ha sido un esfuerzo ciudadano genuino. Y yo sé que nunca te voy a convencer, pero de verdad yo creo que vale la pena que todos pensemos en el país. Y yo he visto que es un país que crece si todos aportamos. O sea, ¿no les da vergüenza ahora usted y su marido querer tener financiamiento público otra vez para tener un partido? ¿No le da vergüenza? ¿No es por eso de veras? No, no, no. ¿No le da vergüenza toda la gestión de su marido? Pavel Lima, para servirle. Pavel, mira, no, 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 al contrario. Yo realmente cuando, yo sé muy bien lo que hizo, lo que estuvo haciendo Felipe, siempre defendió a la patria, siempre se presentó con su mejor estamento. O sea, usted defiende, defiende todo lo que ocurrió, defiende las imputaciones que están haciendo ahora respecto al cártel de Sinaloa. No, me déjame terminar. No, adelante, por eso le pregunto. No, no me deja ni responder. Claro que sí, respóndame. Por eso le estoy grabando, además, me interesa tener su testimonio aquí. No, Pavel, no creo que te interese como testimonio, sino a ver, sino como... La dejo, para que no diga que le interrumpo. Sí me interesa, es, si no, no le preguntaría. Yo sí creo que, primero, al que me han organizado, sí hay que enfrentar. Sí hay que enfrentar. Yo sí que aseguro que se enfrentó con todo lo que se... Y era, en todo el tema de seguridad, y era la única persona, eran muchas personas, ejercitó gobierno, seguridad pública, los que entraban en el tema de salud. Y yo creo que fue muy valiente en el local que me dio la... O sea, ¿usted considera que hay valentía? ¿Usted considera que la valentía... No, 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 pero es que... No, Pavel, es que no te voy a tratar de convencer. No, pero yo no estoy tratando de que me convenza. O sea, yo estoy preguntándola y cuestionándola, porque si usted se atreve a estar en un lugar público, y usted está queriendo tener financiamiento público, yo tengo el derecho de cuestionarla también, por supuesto. O sea, por ejemplo, también ahora a mí, de repente, me parece... No, pero sí te voy a precisar. Dígame, dígame. No fue financiamiento. Claro que sí. Sabes que todo lo que...